Bienvenidos a la asignatura no metálicos y su comercialización. Es un curso electivo de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería de Minas. Tiene como prerequisito haber aprobado 140 créditos, desarrolla a nivel intermedio la competencia transversal gestión de proyectos y a nivel logrado la competencia transversal conocimientos de ingeniería y las competencias específicas, diseño y desarrollo de soluciones, análisis de problemas y uso de herramientas modernas. Su relevancia reside en brindar al estudiante la capacidad de diferenciar la explotación de minerales no metálicos. Al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de calificar y evaluar los diferentes minerales no metálicos, así como sus usos presentes y posibles y su respectiva comercialización. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.